El emperador Nerón es recordado como uno de los personajes más crueles de la historia. Reinó en Roma desde el año 54 d.C. y, según cuentan, inició el gran incendio de Roma que consumió la ciudad en llamas durante semanas, además de que mandó a matar a su madre Agripina la menor y a sus dos esposas, Claudia Octavia y Popea Sabina. Después de la muerte de esta última, Nerón buscó un sustituto que encontró en un joven llamado Osporo, a quien eligió por su gran parecido con su fallecida esposa. Además de tirano y asesino, Nerón tuvo fama por su atracción hacia los Efebos. Osporo apenas era un adolescente cuando el emperador se fijó en él. La historia cuenta que Nerón se enamoró de él en cuanto lo vio, debido a que tenía un gran parecido con su esposa fallecida, Popea Sabina. También se dice que fue el mismo Nerón quien la asesinó a golpes cuando ella estaba embarazada, y esa fue su manera enferma de lidiar con su muerte. Lo que comenzó como una relación únicamente sexual, se fue convirtiendo para Nerón en una relación sentimental. El emperador tuvo una idea para que Osporo se quedara con él y se convirtiera en el sustituto de Popea Sabina. Mandarlo a castrar. Los matrimonios entre personas del mismo sexo estaban prohibidos en el Imperio Romano, así que la cirugía era el único camino para que Nerón pudiera tener a Osporo con él. Cualquier persona que se interpusiera en sus planes corría peligro de enfrentar un destino fatal. Fue así que el emperador mandó a castrar a Osporo. Cuando el cambio físico estuvo listo, se celebró la boda entre Nerón y el joven quien acudió vestido de mujer al enlace matrimonial. La castración era la manera de mantener a los pierde licatus, luciendo siempre igual de jóvenes. De esa manera, Osporo se convirtió en la esposa oficial de Nerón ante los ojos del mundo, y todas las personas tenían que referirse a su persona como emperatriz. Osaba las prendas más lujosas de la aristocracia romana, y tenía un grupo de sirvientes a su disposición. No obstante, su vida estaba lejos de ser perfecta. Osporo también era obligado a servir a Nerón, quien podía hacer lo que quisiera con él. Su vida junto a Nerón fue de esclavitud, y al parecer él nunca lo amó. Y cuando el emperador murió, él le colocó al cuerpo un anillo con el motivo del rapto de Proserpina, la diosa que fue obligada por Plutón a vivir con él como su esposa. Osporo se veía a sí mismo como Proserpina bajo el yugo de su raptor. Sin embargo, su vida se volvería aún peor tras el fallecimiento de Nerón. Ninfidio Sabino, un miembro de la guardia que también aspiraba a ser emperador, lo tomó como su esposa. Ese fue su primer paso para ser emperador de Roma, pero tal cosa nunca ocurriría, ya que había un candidato para ocupar el trono. Así que Ninfidio intentó usurparlo. Sus guardias, sin embargo, no estuvieron de acuerdo con las acciones para que se les estaba usando y lo mataron. Después de la muerte de Ninfidio Sabino, Esporo fue tomado por el primer esposo de Popea Sabina, Otón, quien se convirtió en emperador de Roma. Una vez más, el parecido con esa mujer fallecida lo persiguió como una maldición. Tres meses después de su matrimonio, Otón se suicidó y comenzó la peor etapa en la vida de Esporo. Vitellio, quien había vencido a Otón, tomó el lugar del emperador y todas sus posesiones incluyendo a Esporo. Pero a él no le interesaba tener al joven Esporo como esposa, sino usarlo para demostrarle al pueblo el poder que tenía. Lo ridiculizó a un público y lo obligó a hacer proserpina en una representación de El Rapto de Proserpina, en una actuación que involucraba una violación. Esporo, quien no tenía más de 20 años, se suicidó antes de verse obligado a pasar por esa humillación. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba, con el cual nos apoyarías mucho.